Soy el doctor Luis Zaguinaga de Tucumán y realmente es un placer coordinar este webinar de la Federación Argentina de Cardiología y un enorme placer presentar también a dos amigos referentes en la cardiología. Voy a presentar primero al doctor Néstor Vita, ex presidente de FAC, profesor de medicina interna, investigador de muchos estudios que han marcado tendencias e incorporación de nuevas terapias como ROCKET y COMPAS y sobre todo que es un gran referente de la Federación Argentina de Cardiología. También como disertante el doctor Alfredo Lozada, jefe de clínica de lípidos de la Universidad Austral y farmacólogo clínico, con un tema de mucho interés en la actualidad sobre la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes de infirulación auricular y el título de por qué es tan importante la bioequivalencia. Todos ustedes saben que es un tema que se cuestiona a muchas personas, los colegas nos preguntan, los pacientes, ante el advenimiento de los genéricos de los fármacos iniciadores, uno se pregunta si es importante o no tener una evidencia de la bioequivalencia. Hoy se habla, como también se habla, por ejemplo, en clínica de buenas prácticas clínicas, se habla de buenas prácticas del laboratorio, ¿sí? Si un fármaco es bioequivalente o no, si tiene la misma eficacia, seguridad, siendo igual fármaco, hay igual dosis, etcétera, es una pregunta. Entonces, en la primera parte nos va a hablar el doctor Alfredo Lozada, si nos dice el título, ¿por qué no todos los tratamientos o por qué todos los tratamientos no son iguales? Un poco contestando este primer interrogante. Y en la segunda parte, el doctor Vita nos va a hablar de nuevos anticoagulantes, estratificación de riesgo y cuál es la evidencia para utilizarlo. Doctor Lozada, lo escuchamos. Gracias, doctor Aguinaga, muchas gracias. Le agradezco a FAC la invitación y al laboratorio Europharma. Y somos una audiencia diversa de diferentes lugares. Así que voy a empezar compartiendo la presentación. Y lo que les quería comentar es que, bueno, estamos en un excelente momento. La pandemia nos ha dado un montón de oportunidades en el sentido que ahora la gente entiende mucho más, el público general, ¿no? Y eso para los pacientes es muy importante, porque el público entiende más que es un estudio randomizado, que es un estudio controlado, que se controla con placebo, cosa que antes desconocía por completo. Entonces, es un muy buen momento y está bueno para resaltarle este tipo de cosas a los pacientes. Este es el título y les empiezo a introducir un poco por qué se llega a la situación de hacer estudios de bioequivalencia, ¿no? Para ver si un comprimido es diferente que otro. En la época de los 60 tuvieron un escándalo tremendo con diferencias en eficacia en África, en dos enfermedades muy prevalentes y muy graves, ¿no? Como fueron meningitis y malaria. Y los prevedores entonces eran hindúes y de Taiwán, y entonces la OMS sugirió comparar los niveles séricos, ¿no? De los preparados que se usaban habitualmente y de los nuevos preparados, algunos de estos eran los hindúes, que justo se estaba desarrollando la industria farmacéutica hindú en ese momento. Entonces, se empezaron a hacer estudios randomizados, que es lo que hacemos hoy en día. Yo he participado haciéndolos también. Muchas veces los que participan son estudiantes de medicina que se ofrecen como voluntarios y que les pagan para hacer eso. Pero vamos a analizar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Se acuerdan la farmacocinética? Es la ciencia, la parte de la farmacología que estudia, lo que les estoy marcando acá. Que es lo que, no lo que la droga le hace al cuerpo, sino lo que el cuerpo le hace a la droga. Y el cuerpo la va a absorber, va a ver la biodisponibilidad, afectando la distribución, afectando la iluminación. Un poco siguiendo esta secuencia que vemos acá, ¿no? En el sitio de administración, que puede ser inyección o oral, la droga llega al plasma y se va a distribuir. Todos ustedes conocen perfectamente el caso de la amiodarona. Es una droga que se va a concentrar en la tiroides. Y después, metabolismo, ¿no? Hay algunas drogas que los que toman más alcohol las metabolizan más. Entonces, el metabolismo puede estar alterado. La eliminación es algo que afecta un poco menos la eficacia, sino que va a afectar más la toxicidad, ¿no? En la gente que tiene alterada esas condiciones. ¿Qué debe saber el cardiólogo? Debe saber que se debe demostrar que la cinética y la eficacia con diferentes preparados son similares. Y va a evaluar el estudio de bioequivalencia. El estudio de bioequivalencia va a ser las curvas séricas en individuos normales con el preparado que se usaba antiguamente versus el nuevo. Y se va a evaluar absorción, distribución, eliminación. Pero, ¿qué es lo que se va a medir para evaluar esto? La concentración sérica a lo largo del tiempo, la concentración máxima. ¿Cuánto es el pico máximo que va a lograr? Eso es muy importante para algunas cosas. En el caso de la meningitis, determina mucho cuánto va a entrar al sistema nervioso. Entonces, el pico, la Cmax, tiene que ser bastante alta. Otra cosa importante es el tiempo, que es el Tmax, el tiempo hasta la máxima concentración. Y ahora les voy a poner ejemplos. Podemos necesitar de que ese tiempo no sea muy corto, que sea más largo. Y la otra cosa es el área bajo la curva, que en inglés se usa esta sigla, área under the curve. Y esa visualización se va a hacer con las curvas comparativas. Y en realidad lo que tiene que suceder es que una curva tiene que ser del compuesto nuevo, tiene que ser lo más parecido al compuesto viejo. Acá tenemos un caso de dos curvas que en realidad dieron muy diferentes. Fíjense, se comparaba la droga clásica, que es un propión, un antidepresivo, que se usa también para dejar de fumar, y se usa también como en la eyaculación precoz. Entonces, se testeaba este nuevo comprimido, y fíjense, les describo acá las cosas que tiene. En algunas personas se trata de que la absorción sea, y por eso el Walgutrin XL, de liberación prolongada, que no sea, se llegue muy rápido, porque puede dar un poquito de sognolencia. Y entonces, si lo estamos usando para dejar de fumar, y se lo damos a la mañana, no queremos que le dé la somnolencia. Y entonces, fíjense, el comprimido nuevo en estudio, tiene un pico mucho más rápido. Y entonces, le da somnolencia bastante rápido a la mañana. El área bajo la curva, como ustedes ven, es mucho más pequeña, porque tiene, está casi todo el tiempo por debajo. Y después, ese comprimido puede ser importante que no sea tan rápido, porque a veces, o que sea rápido en el caso de la eyaculación precoz, quieren, si se lo dan a la noche, que tenga un efecto bastante rápido, para que combata ese problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas habituales? Lo que les decía de la meningitis, si la concentración pico es más baja en el preparado nuevo, entra menos al sistema nervioso central. Y eso puede ser también importante, no solo para un antibiótico para la meningitis, sino también para alguna droga antipsicótica, o una droga para el Parkinson, o anticonvulsivante. Muy, muy importante. Justamente, ese tipo de drogas fueron las que se testearon más. Sí. Y otro es el problema del tiempo al pico, que es recién. Y la última medición es el área bajo la curva. Si hay menos exposición, va a haber menos efecto, o menos células expuestas a esto. Ahora vamos a preguntas que les voy a pedir. Es decir, el propósito de esto es hacerlo virtual, un poco más didáctico, ¿no? Y además para repasar y razonar lo que estamos hablando. Entonces, les voy a pedir que lo contesten por el chat, ¿no? Ustedes ahí van a poder contestar uno o la palabra. Entonces, son dos preguntas. Empecemos con la primera. ¿Cuál alteración causa más problemas en la eficacia? Y la opción uno es la absorción y la opción dos es la eliminación. Les voy a pedir, entonces, que ahora se tomen 20, 30 segundos para contestar y vamos viendo acá las tabulaciones. Ustedes contéstenlo por el chat, por favor. Adelante. Yo no estoy viendo el chat en este momento. Bueno. Bueno, acá tenemos una respuesta que nos dice para la eficacia es más importante la absorción. Vamos a esperar un poquito. Y mientras vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿no? Bueno, el T-Max es el tiempo hasta que se logra la concentración máxima. Entonces, la pregunta esta es ¿El T-Max es importante para una droga como el dinitrato de isosorbide? Y una opción es sí y otra opción es no. Y acá en el chat me ponen algunos que es importante y tal cual. Para una droga donde necesitamos combatir el ángor, necesitamos que tenga por vía sublingual un pico muy, muy alto para que contrarreste el ángor y tenga su eficacia en forma inmediata. Así que, con esto les agradezco las preguntas y continuamos. Veamos en un país como Chile, ¿no? En el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿Cuáles fueron los estudios más, perdón, se me pasó la diapo, ¿Cuáles fueron los estudios más comúnmente realizados de bioequivalencia? Y acá tenemos, por ejemplo, en el área cardiovascular, del total, 7 drogas, 103 estudios, y comparativamente en el área metabólica, sobre todo diabetes 63, sistema nervioso, HIV tenía bastante, y anti-infecciosos. Entonces, claramente en el área cardiovascular, por las consecuencias, es muy importante que una droga tenga una eficacia similar y esto pueda ser demostrado que se puede usar alternativamente un compuesto diferente, pero si tiene la misma eficacia que el otro. Vamos a avanzar. Y acá podemos ver, en Latinoamérica, también con los datos del estudio del Instituto de Salud Pública de Chile, vemos que hay algunos centros que les estoy marcando acá con el mouse que hacen estudios in vitro, pero estos son estudios in vivo, y el grupo Central Lab es un grupo que tiene muchos laboratorios de análisis clínicos en la ciudad de Buenos Aires, después un laboratorio farmacéutico, este otro que no es farmacéutico, y después hay algunos otros de India y de México que hacen en nuestra región. Fíjense acá los números de drogas, los antiplaquetarios y anticoagulantes, debido a la importancia y debido a lo crucial que es tener una droga que tenga la misma eficacia que el compuesto, son las drogas que han obtenido más estudios de bioequivalencia hechos. Y lo mismo, algunas drogas como las estatinas. Y acá tenemos, en una comparación de la eficacia, si es mejor la droga con la marca original o el genérico, y vemos qué ha sucedido en los estudios, en un metaanálisis, vemos qué es lo que ha sucedido en los estudios con inhibidores de la ECA, con estatinas, con beta bloqueantes, con alfobloqueantes, y con warfarina. Y como vemos, en general, ha sido favorable, pero puede haber diferencias, como vemos acá, con otros compuestos. También, con respecto a los antiplaquetarios, como ustedes ven, ha habido algunos valores discordantes, pero, en el promedio, en este otro metaanálisis, ha habido una coincidencia bastante importante con baja esteroxigenesidad, y eso es muy importante para probar estas drogas. Entonces, ya terminando, los problemas habituales, es una concentración plasmática que cae rápido, que no dura lo mismo que el original, eso puede ser bastante importante. Y los eventos adversos, el problema que tiene, es que los pacientes van a tener más eventos, eventos ateroscleróticos cardiovasculares. Y acá, en otro, en otro, este, metaanálisis de anticoagulantes, podemos ver algunos datos adicionales. Una, un estudio hecho por un argentino, Ezequiel Seidel, este, que lo hizo para, para, este, Global Heart, y a pedido de, 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 de una institución de la Organización Mundial de la Salud, como les estoy marcando acá, hizo este, metaanálisis donde, este, midió lo que pasaba específicamente con River Oxaban, este, y, y acá están los resultados, que fueron muy, muy adecuados. Y en el caso específicamente, de, este, el River Oxaban de Aurifarma, acá tenemos las curvas en los voluntarios sanos, medidas a lo largo de las horas, y como vemos, las curvas son realmente, totalmente coincidentes. No hay ninguna diferencia entre el Cmax, entre el Tmax, el área bajo la curva, son todos muy coincidentes, y entonces esto es bastante bueno, en el sentido de que es muy, muy similar al comparativo original. Y entonces ya terminando, este, los estudios de bioequivalencia deben demostrar que la cinética y la eficacia son similares, sobre todo teniendo una cinética igual, evaluar la absorción que va a ser con la velocidad, con la distribución, y la eliminación, a través de la medición de concentraciones séricas a lo largo de las horas, la concentración máxima, el tiempo hasta la concentración máxima, que es el Tmax, y el área bajo la curva. Y esto se visualiza con esas curvas comparativas en voluntarios. Así que yo con esto ya termino mi presentación, le dejo lugar a mi amigo, el doctor Néstor Vita, que les va a hablar específicamente de los estudios con este tipo de drogas. Muchas gracias por su atención y les mando saludos a todos. Muchas gracias, doctor Lozada, muy, muy claro, y bueno, es un tema que da para muchísimo análisis, me parece, al final de la presentación del doctor Vita, haremos alguna pregunta, comentario. Doctor Vita, si quiere compartir la presentación, o quiere empezar, lo escuchamos. A ver, vamos a compartir, Luis. A ver, ahí estamos. Bueno, buenas noches. La verdad que es un gusto, un placer, estar en esta mesa, y quiero agradecer a la Federación de Cardiología por poder estar con dos referentes, como Alfredo y Luis, en un webinar esta noche. y también quiero agradecer a Federico y a Laboratorio de Europharma, que son con el soporte los que permiten que la Federación haga este tipo de docencia en esta época de pandemia. Dicho esto, vamos a tocar el tema específico, que es el tema de fibrilación auricular. Uno se pregunta, ¿por qué hay esta carga de información? ¿por qué hay tanto interés en la ciencia, en la academia, en la fibrilación auricular? Esto, por ejemplo, son los documentos, análisis, updates, guías de las sociedades científicas. Ustedes se dan cuenta que en 10 años está recontra cargado de nuevas posiciones y de novedades en este tema. Y entonces realmente el interés, ya sea en los journals, en los congresos, por el tema es fascinante. Voy a aprovechar la oportunidad de pasar un aviso, que el doctor Aguinaga está organizando justamente un summit para dentro de 15 días con los máximos referentes en el mundo de fibrilación auricular. Y es un honor que, bueno, la FAQ y la Argentina tengan una reunión con los monstruos de la fibrilación auricular aquí y que podamos compartir la ciencia. Pero todo esto viene al hecho de que, bueno, la fibrilación auricular es un tema caliente, es un tema muy interesante, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿por qué tanto interés? Y para empezar a analizar, voy a dar un esquema muy breve de mi charla, un enfoque cortito epidemiológico y fisiopatológico, y después vamos a hablar específicamente del tratamiento y de la estratificación de riesgo. Pero explicando un poco por qué hay este interés, esta diapositiva está tomada de las guías europeas, es una diapositiva oficial de la guía europea, en donde nos muestran la prevalencia de la fibrilación auricular en el mundo. Fíjense que los países del norte tienen una alta prevalencia y no es raro, tienen una población vieja, tienen una población diabética, tienen una población con sobrepeso, que son todos los factores de riesgo que conllevan o favorecen el desarrollo de la fibrilación auricular. Latinoamérica, Brasil y Argentina y el resto, vamos en camino de eso en una ruta bastante parecida. Esta diapositiva también es de la europea, y ¿qué nos dicen? Nos avisan que un tercio de la población de 55 años va a tener FA en algún momento, y a medida que pasa el tiempo, no sé si alcanzan a ver cómo estoy señalando, pero a medida que pasa el tiempo va a aumentar la prevalencia, y especialmente más en el sexo masculino y a partir de los 70 años. Abajo y a la izquierda está este gráfico de prevalencia, es un estudio italiano, que estudió poblaciones del norte, centro y sur de Italia, con poblaciones mayores de 65 años, y mostró que el 7,5% de la población de más de 65 años tenía fibrilación auricular. Y tal vez el cuadro más importante sea el de la derecha abajo, que nos dice que es más empinada y más importante la prevalencia en la medida, y acá está el cuadro que nos da la europea, en la medida que haya diabetes, aumento de peso, infarto, insuficiencia cardíaca, cigarrillos, etcétera, etcétera. Es decir, que los factores de riesgo son muy importantes, y lo voy a repetir más de una vez en el transcurso de esta charla. Y acá es lo que quería mostrar, de alguna forma explicar este interés que hay. Esto es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el Instituto de Medicina. Y ha declarado a la fibrilación auricular como una prioridad estratégica, como lo dice la diapositiva, ya sea en fármacos, catéteres, ablación, cirugía y estrategia. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante esta epidemia, y ellos están viendo que el futuro va a ser más pesado todavía para su sistema de salud. Y entonces están estudiando estrategias, como dice la diapositiva, para prevenir esta endemia. Y fíjense acá otra razón. Ustedes saben que los americanos son muy pragmáticos. Esto es de Circulation, en donde muestran que en los últimos 10 años han aumentado las altas hospitalarias. Hemos hecho buena, tal vez buena medicina, han sobrevivido más personas, pero esto ha aumentado el costo de los tratamientos. Pero si pueden leer abajo, abajo chiquitito, lo que dicen que cada vez más hay pacientes derivados a centros de cuidado intermedio o calificado o hogares de atención médica. ¿Por qué? Porque el stroke o la demencia, que vamos a charlar un poquito también más adelante, deterioran el funcionamiento de las personas y las familias no se pueden hacer cargo. Y esto trae un costo de morbil y mortalidad y en el sistema sanitario importante. Tal vez en esta sea la raíz de este interés y de esta explosión de ciencia y preocupación que hay en la fibrilación auricular. La fisiopatología es muy breve y acá en esta audiencia de cardiólogos sabemos que la fibrilación auricular se relaciona desde los factores de riesgo aquí al principio a la izquierda durante toda la evolución de la enfermedad cardíaca, ya sea infarto, insuficiencia cardíaca, etc. Y esta aproximación a la fibrilación auricular tiene que tener un enfoque holístico compartiendo con otras especialidades, ya sea neurólogos, neumonólogos, endocrinólogos, etc. Es un síndrome bastante complejo. Esto es muy rápido y muy elemental, ustedes ya lo conocen, es la distribución de los mecanismos fisiopatológicos, el ACV isquémico, la enfermedad de los pequeños vasos, en el diabético y en el hipertenso, es alrededor del 15 al 20%, las grandes arterias carótidas y vertebrales, un 10, un 24%, lo que acostumbramos a tratar y a manejar en la fibrilación auricular es el accidente cardioembólico de liberación de un coágulo de la aurícula al cerebro. Y hay un tema que a mí me fascina, tiene mucho futuro, es el ACV criptogenético, que está tal vez oculto en una posible efe aparoxística, hay mucho interés, hay muchos estudios en curso y tal vez sea algo muy interesante para el futuro. Dicho esta introducción breve, vamos a hablar de estratificación de riesgo. Siguiendo de nuevo las guías europeas, es un camino de CC para al ABC. Es muy fácil, es una anemotenia, es primero confirmar la fibrilación auricular, caracterizarla, mediante el score de CHASDAS, viendo la severidad de los síntomas, la severidad o la carga de FA, y de nuevo, le dan mucha importancia en las guías europeas a las comorbilidades y a los factores de riesgo. ¿Cómo la manejamos? Muy sencillo, el A del ABC es anticoagularlo, el B es mejorar los síntomas, especialmente en las FA rápidas, y de nuevo, parece controlarse todos los factores de riesgo que conllevan muchas veces al éxito o no de una ablación. Pero yo, en función del tiempo y de lo dicho, es que me voy a concentrar exclusivamente en la anticoagulación. El tema de la anticoagulación es cómo estamos hoy parados. Usamos scores que en realidad han sido desarrollados en la ERAPREM DOAC. Fíjense, el CHATVAS, que es el más usado y reconocido por las dos sociedades, se apareció en el 2010. A partir de esto, aparecieron justamente todos los nuevos anticoagulantes orales y se intentó, mediante Upgrade, yo lo digo de forma, digamos, humorística, mejorar este score que está basado sobre todo en la clínica. ¿Por qué? Porque reconocimos que la función renal, el tamaño del aurículo izquierda, el electrocardiograma, todo ello conllevaba a predicciones del riesgo de stroke del paciente, pero le complicaban la vida. Por eso, hasta ahora, se siguen reconociendo solamente el CHATVAS, que tiene una gran ventaja. La gran ventaja del CHATVAS que permite determinar el bajo riesgo. El paciente que no tenemos que hacer nada, que es el score de cero, que tiene una tasa de stroke de menos del 1%. Sabemos que si tiene el 2% es mandatorio y es una indicación 1A la antigua agulación y hay una zona gris que es el score 1. Y esto podemos debatir una mañana entera, es fascinante y creo que también hay una cierta discordancia entre las dos sociedades, pero el mensaje que quiero dar acá es que no es todo blanco y negro y no es algo binario. El CHATVAS es una simplificación de factores clínicos, pero no todo es uno o cero en un sistema binario. Fíjense, por ejemplo, este trabajo de Chao en Jack 2015. No es lo mismo a pesar que tienen el mismo punto en el CHATVAS la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes o la edad. Y esto lo explica un poco mejor en este llama del 2021 en donde dice y se cuestiona en este editorial son todos los factores lo mismo. ¿Es lo mismo una fracción de eyección de 20% o una insuficiencia cardíaca con fracción preservada? ¿Es lo mismo una hipertensión descontrolada o una hipertensión bien tratada a lo largo del tiempo? Y la frutilla del postre es el gráfico de la derecha donde vemos la edad donde desde 66 a 74 el CHATVAS le da un punto a esa característica. Pero vemos que el CHATVAS es algo dinámico, no es una cosa que nosotros ratificamos y queda firme. No es una foto, es una película. Y ustedes ven que a medida que el paciente tiene mayor edad el riesgo que da la edad va variando. Entonces esto es simplemente para hacerlos pensar y que sean elásticos cuando implementen esta estratificación de riesgo. Y ya vamos al punto caliente que es el tratamiento. En estos 10 años han aparecido varias drogas en la Argentina. Tenemos tres, acá están, que es el Abigatran, Ribaxaban y Apixaban. Y uno se pregunta por qué tanto interés en la industria farmacéutica en desarrollar nuevas moléculas. Y aparte de lo que dije en la introducción del interés sobre la filación auricular en particular, es que el tratamiento con los anticoagulantes tiene limitaciones. Y acá están todas, pero yo me voy a referir a la estrecha ventana terapéutica, un RIN entre 2 y 3 y al problema del monitoreo del sistema de la coagulación efectiva que solicita un TTR de mayor de 75%, es decir, que el paciente efectivamente esté en rango terapéutico. ILEC ya hizo hincapié hace ya muchos años de este estrecho margen terapéutico que tiene la warfarina. Y si ustedes ven este gráfico está muy interesante porque pasando de 3 se incrementa el riesgo de sangrado con un tipo de pendiente y el paciente sangra. Mientras que bajando de 1,5 se incrementa el stroke en forma muy empinada. Los cardiólogos y los médicos en general tenemos mucho más miedo al sangrado que al stroke pero si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico ustedes ven que un RIN elevado produce 4 ACV de los cuales uno va a ser isquémico mientras que un RIN de 1,5 y este es un trabajo de Silvia Haas presentado en el Congreso Europeo va a producir 24 ACV de los cuales solo uno hemorrágico. Quiere decir que nosotros como cardiólogos nos tiene que preocupar más la falta de coagulación porque tenemos un riesgo a pesar de que intrínsecamente lo voy a demostrar después con resultados el médico y el cardiólogo en general teme el sangrado y acá estamos. Ustedes saben que los máster en la prevención son los escandinavos este es un trabajo sueco de 94.000 pacientes que recolectó stroke durante el 2005 al 2010 94.000 pacientes todos los strokes que hubo en Suecia en ese lapso y que encontraron en esos strokes había pacientes que se sabían previamente con fibrilación auricular o algunos que habían sido diagnosticadas en el momento del stroke y de la internación solo el 33% era ese grupo y de eso solo el 16% fue tratado quiere decir que en un país del primer mundo donde tiene muy buena medicina muy pocos habían recibido tratamiento y es por eso que me refería antes a esta carencia en el tratamiento y si vamos a los gráficos de la derecha vemos que a medida que aumenta el chasvas aumenta las chances de tener fibrilación auricular y eso está bien lo que no está bien es el gráfico de abajo fíjese a medida que aumenta el chasvas en esta población sueca disminuye la compra de warfarina en la población quiere decir que los chasvas altos 6, 7, 8 y 9 son los que menos fueron anticoagulados esto lleva a la paradoja de la anticoagulación donde los pacientes más añosos y más enfermos son a lo largo del tiempo los que menos tratamiento con warfarina van llevando y esto es consecuencia de decisiones médicas y esto es un mandatorio revertirlo y creo que todas estas charlas y reuniones y webinars tienen como un fundamento mejorar nuestra asistencia nosotros en el hospital tuvimos la fortuna de participar en el Garfield Argentina fue uno de los tantos centros de un estudio mejor dicho es un registro no es un estudio clínico es un registro universal se hizo en todos los continentes y que se encontró en el Garfield en el mundo y había un grupo de pacientes con chasvasero que estaba anticoagulado y que pacientes con chasvas2 recibían o nada o aspirina después si Luis tiene tiempo me gustaría discutir el tema de la aspirina y el mensaje tiene que ser muy fuerte para el cardiólogo y para el clínico que la aspirina no sirve en la prevención de la fibrilación auricular y eso ya fue probado en el estudio Averroes que después podemos charlar eventualmente ¿qué pasó en la Argentina? y la Argentina no va a ser distinto al mundo a pesar que nos creemos distinto fíjense los 900 pacientes que incluyó Argentina a partir del chasvas4 para arriba se estaciona como un plató y no hay aumento del tratamiento de anticoagulación sigue habiendo mucha aspirina o antielegantes plaquentarios o ningún tratamiento quiere decir que todo esto que tenemos es para mejorar en nuestros pacientes ¿cuáles son las razones más frecuentes que nos llevan a suspender este tratamiento que tan claro es de prevención de una enfermedad invalidante y con alto costo familiar moro inmortalidad y económico? y una es la edad del paciente cuanto más años tiene el paciente el médico tiene mayor miedo de que este paciente sangre es un riesgo de sangrado absoluto o percibido puede haber preferencias del paciente y también lo engorroso que es el sistema de la warfarina por eso es que los nuevos anticoagulantes orales han venido a cubrir esta demanda y lo ideal de un nuevo anticoagulante es superar las deficiencias de la warfarina en donde sea una sola toma horaria no haya interacciones tenga una vida media corta no haya necesidad de monitoreo y tenga un amplio margen de seguridad acá tenemos los tres disponemos en la argentina y ahí voy a tocar de costado el tema de Alfredo fíjense los tres se eliminan por por orina pero hay una clara dominancia del davigatrán en la eliminación por orina mientras que el ribaroxaban y el apixaban tienen una eliminación hepática y hay acá en azul lo que se llama transportadores de la glucoproteína P esto es algo bastante específico yo lo aprendí cuando empezamos a hacer los protocolos y me lo explicaron y es un agregado más en la farmacología de los anticoagulantes este gráfico es muy piola me gusta mucho porque es simple para el médico el davigatrán se elimina por riñón no hay que darlo en falla renal el vitrixaban que se da en Europa en eliminación hepática no hay que darlo en la insuficiencia hepática y tenemos el ribaroxaban y tenemos el apixaban que tienen un un sistema de eliminación mixta pero lo que muchas veces no se toma en cuenta o se desconoce es justamente el factor de la glucoproteína P en la eliminación de los nuevos anticoagulantes orales esta glucoproteína tiene como función sacar estas moléculas del intersticio y llevarlas de nuevo a la luz intestinal y hay drogas como por ejemplo la drodenarona la amiodarona óptica del oris verapamil que usamos los cardiólogos que accionan sobre esta glucoproteína y entonces la curva que mencionaba Alfredo varía en función de la disminución de la eliminación gástrica de estas drogas lo que no se discute es que cualquiera de ellos es superior a la warfarina y este es el metanálisis más reconocido en los últimos años de los nuevos anticoagulantes orales el metanálisis de RAF donde claramente los nuevos anticoagulantes son superiores a la warfarina reducen el ACV hemorrágico reducen la hemorragia intracranial reducen las embolias sistémicas y lo más fuerte de todo es que reducen la mortalidad cuando una droga reduce la mortalidad nos está dando como mensaje que tiene un beneficio neto favorable a pesar de que tenga sangrado el resultado final es que reduce la mortalidad y entonces esa droga es buena obviamente las poblaciones tienen que ver y acá voy a hacer mención a tres situaciones en donde claramente Rocket en el cual nosotros participamos tuvo la suerte o la desgracia de estudiar la población más grave de 14.000 pacientes había el 40% que eran añosos y ya supimos que los añosos son un problema tenían una gran tasa de comorbilidad y tenían un 65% de stroke previo era una población con un chat más bien alto casi cuatro ya es una esto marca una población de riesgo comparativa con el de Aristóteles o el Engage y así todo en esta población de riesgo los resultados fueron favorables esto fue un análisis de la población añosa del Rocket en donde ven que obviamente el riesgo de la población de más de 75 años casi duplica el riesgo de sangrado de la población de menor de 75 años entonces uno diría uy en este paciente de 75 años no tengo que usarlo porque sangran el doble que la población menor más joven pero miren estas curvas claramente en la población de más de 75 años las curvas a los 180 días ya divergen con un beneficio neto en favor del Rivaroxaban lo que hace a la reducción de stroke embolismo y embolismo sistémico y el beneficio clínico neto que es el que se traduce en la mortalidad es mayor justamente en los añosos de más de 75 años que en los menores y esto es entonces el beneficio clínico neto del Rivaroxaban que favorece a su uso voy a referir dos diapositivas a un tema que viene muy caliente hay mucho interés y a mí me atrajo que es el de la demencia y la fibrilación auricular cada vez hay más evidencia entre demencia y fibrilación auricular sé que Luis trabajó en esto así que me gustaría después si él nos da su opinión me va a encantar en donde la fibrilación auricular y la demencia comparten los factores de riego así que hay una raíz común hay factores no modificables como el sexo o factores genéticos pero sin duda hay una raíz común entre la demencia y la prevalencia de demencia y la fibrilación auricular y esto se ve muy bien en este gráfico de Nacho donde abajo está FA arriba está deterioro cognitivo o demencia a la derecha de nuevo los factores de riesgo ustedes ven que demencia y FA comparten los factores de riesgo y que podemos ver por un lado a la izquierda el accidente cerebrovascular clásico trombombólico que da un ACV un stroke puede ser silente o no pero lo que más nos interesa es esta parte del gráfico donde hay una hipoperfusión cerebral con posible daño cognitivo en la FA en las oscilaciones de la frecuencia cardíaca en la oscilación del gasto cardíaco en la disminución de la disfunción diastólica todas estas pueden llevar a en el largo plazo un deterioro cognitivo de nuestros pacientes este tema de la filiación auricular dijimos que es una preocupación mundial y los coreanos este es un registro coreano están muy preocupados por el stroke y han llevado adelante una campaña de reducción del stroke y este es un registro hermoso nueve años de duración en total una población de 260.000 pacientes donde se detectaba la incidencia de la fibrilación auricular y que vieron que en estos años una 10.400 pacientes desarrollaron fibrilación auricular y en Corea como en Argentina como en Suecia muchos no se trataron se trataron solo 3.000 y que se encontró a lo largo de estos nueve años que los pacientes tratados en rojo en comparación a los no tratados tenían menos incidencia acumulativa de demencia y esto es en forma retrospectiva es un análisis pero ha gatillado estudios prospectivos con nuevos anticoagulantes orales en lo que hace a la demencia y el tratamiento o reducción de la demencia con la anticoagulación claro que lleva mucho tiempo estos trabajos otro tema interesante y polémico es el de la polifarmacia estos pacientes de rocker por ejemplo eran ancianos polimedicados había una población de más de 10 medicaciones y es interesante la cantidad de pacientes que recibían aspirina es lo mismo que ya mencionamos la aspirina junto con el anticoagulante sin duda aumenta el sangrado y está dentro de la clasificación o el score de hard blood drogas que no hay que usar junto con los AIN y sin embargo se usan y son causas especialmente en la polifarmacia son causas de desangrado mensaje por favor chequear los pacientes que no usen aspirina y esto es el último tema el de función del tiempo y me surgió y lo agregué porque hace 15 días intervino en una reunión de interresidencias acá en Rosario en donde me di cuenta que la clasificación de valvular y FA no valvular los residentes no la tenían clara y por eso eso me decidió agregarlo y claramente las guías nos dicen que la fibrilación valvular solamente es la estenosis mitral moderada o severa o el reemplazo valvular mecánico todo lo demás está considerado como FA no valvular y puede ser tratado con los nuevos antivóbulos de hora sin embargo había reticencia y dificultades en creer esto y entonces obviamente hay tres trials en los últimos meses por eso le digo es una avalancha de información han salido de noviembre hasta ahora tres trials el primero es el river no sé si hay algún hincha de boca pero el estudio se llamó así por eso el ganador en donde se estudiaron mil pacientes en donde se hizo reemplazo protésico de la válvula mitral y claramente fue favorable al river esto está en el New England del año pasado otro trabajo del New England pero esta vez en reemplazo valvular aórtico 1400 pacientes y también dio favorable y el tercero y último que no está publicado pero fue presentado en el ACC que es el Atlantis esto es con Apixabal y también con Tavi y también dio claramente favorable no a nivel estadístico pero ustedes ven las curvas favorecen sin duda a los nuevos anticoagulantes y con esto quiero decir que ya tenemos buena evidencia sólida para usar los nuevos anticoagulantes en los reemplazos valvular este es el último mensaje y resumen en donde tenemos que usar sí o sí los anticoagulantes tenemos que usar donde está contraindicada la vitamina K en los pacientes con alto riesgo de sangrado cerebral que no puedan controlarse frecuentemente y acá en Rosario una causa bastante de uso es el RINLAV el PAMI nos reconoce el uso de RIVA roxaban y de los nuevos anticoagulantes orales cuando el RIN es menor a un TTR de 60 con lo cual justifica pasarlo de warfarina a un anticoagulante orano y muchas gracias estoy justo creo que en el tiempo excelente doctor Vita excelente Néstor bueno una revisión absolutamente completa y actualizada el estado actual de la terapia anticoagulante como se está manejando hoy en día invito a si tienen alguna pregunta alguna inquietud de la audiencia escribirla por el chat por favor aprovecho entonces yo para hacer un par de comentarios o de preguntas totalmente de acuerdo Néstor en el tema por ejemplo en todos los temas que ha tocado y específicamente atendiendo a tu amable comentario si fibrilación auricular y demencia es todo un tema que generó de hecho todo un documento de la europea de cardiología donde bueno nos invitó y participamos y trabajamos muchísimo y cada vez se está escribiendo más de esa fuerte interrelación que hay mismos factores de riesgo fisiopatología común etcétera etcétera y llamativamente cuando hicimos toda esa revisión Latinoamérica es el continente con mayor prevalencia de demencia o enfermedades neurocognitivas asociadas a fibrilación auricular así que es un tema que nos tiene que importar muchísimo te preguntaría Néstor empiezo con vos que estamos en la línea sigo con Alfredo es en pacientes con por ejemplo un score de riesgo de uno si por ejemplo tenga un score de riesgo de uno en la mujer no serviría si algún paciente le indica esa anticoagulación y qué factor de riesgo elegirías por ejemplo mira muy bien te agradezco la pregunta es una zona gris escuché toda una mesa en la europea del mes pasado de justamente qué hacer con el chat vaso uno y es ahí en donde tal vez la clínica y el arte de la medicina empiece a jugar un papel y dejemos la parte binaria matemática de un score frío si partimos del paciente que tiene un eco grabado con una gran aurícula izquierda con humo en la aurícula izquierda por más que el score clínico del chas vaso sea uno yo me voy a inclinar por anticoagular ahora si el paciente es una un esquilador de 55 años con fibrilación auricular que antiguamente la llamábamos long atrial fibrillation o fibrilación auricular solitaria que ahora se está dejando de lado el término porque confunde más de lo que ayuda si el paciente es esquiador y uno se no tiene otro factor de riesgo y quiere y tiene FA y quiere seguir practicando deportes ese paciente con chasvas 1 no lo anticoagulo y ese es un poco el arte de la medicina no hay un dogma que yo pueda decir en forma binaria si no hay que ver caso por caso paciente por paciente excelente excelente bueno ya hay alguna pregunta del chat así que ya la voy a transmitir pero daría paso al doctor Alfredo Lozada surge cierta interrogante ¿verdad? combinando una pregunta que siempre se plantea todo el mundo que tenemos ahora disponibilidad fármacos en el mercado y demás ¿usted no recomendaría o no indicaría un paciente un fármaco que no traiga un estudio sólido de bioequivalencia? esa es la pregunta y asociado a esto yo le pregunto ¿qué pasa con el tema regulatorio? ¿por qué en el mercado o hay disponible fármacos sin un avance sólido de bioequivalencia? ¿por qué en los regulatorios si esto es tan importante ¿por qué no se solicita eso para tener algo que esté disponible comercialmente? Está muteado Alfredo Gracias Luis por la interesante pregunta y hago breve historia el ANMAT que hizo una enorme mejoría hace alrededor de 20 años empezó pidiendo esto porque la heterogeneidad de los procesos de fabricación entre diferentes laboratorios era enorme y se empezó concentrando en drogas usando la palabra que decía Néstor ventana terapéutica que es la relación entre la concentración afectiva mínima y la concentración tóxica y esa es muy estrechita y entonces se empezaron pidiendo en anticonvulsivantes y en otro tipo de drogas y después se fueron concentrando en otras o sea que han llegado más tardíamente estas otras drogas ¿no? se escucha ¿se entendió bien? Estás muteado Perdón ahora estoy yo ahora estoy yo muteado sí, sí se entendió bien se entendió Alfredo creo que la conexión de video no se te ve bien aprovecho para con una pregunta del chat aquí el doctor Eduardo Perda nuestro presidente actual que no se pierde ningún webinar ningún Zoom ni ninguna actividad científica nos pregunta dice bueno excelentes presentaciones en qué caso utilizan en FA la dosis de 15 miligramos de Rivaroxaban esa es una buena pregunta Néstor nos dice sí buena pregunta Eduardo gracias hola ¿cómo va? en realidad el estudio Rocket fue el único de los estudios con los nuevos antiguo antiguo orantes orales que predeterminó e incluyó en forma efectiva muchos pacientes tomar en cuenta la función renal para ajustar la dosis de Rivaroxaban a la función renal ¿por qué? porque justamente como dijimos el Rivaroxaban tiene una eliminación importante a nivel renal cuando el cliente de creatinina baja de 60 hay que reducir la dosis pero se reduce a 15 en gligramos es decir reducimos solo el 25% ¿por qué hago esta aclaración? porque con Apixaban la dosis cuando el paciente pesa menos de 60 kilos tiene 80 años o tiene un cliente de creatinina de 1.5 la dosis baja al 50% es decir bajas a 2.5 de 5 a 2.5 cada 12 horas y eso en los análisis y en los registros de la vida real de alguna forma sensibiliza y le hace perder fuerza a la Apixaban en la protección del stroke en la vida real porque una dosis que se pierda es mucho ¿por qué? porque ya estaba bajo del 50% en ese sentido los resultados de Roque con 15 miligramos son totalmente equivalentes a los de 20 miligramos y vale decir que en Japón se usan por su genética dosis estándar menores que los caucásicos o latinoamericanos excelente estamos casi casi en tiempo o mejor dicho en tiempo pero un breve comentario Néstor una de las últimas diapositivas ¿verdad? de a quien cambiamos de warfarina por NOAC hay un comentario que me gustaría repetir que surgió de charla con uno de los grandes amigos ahí en un hospital muy grande de Barcelona en esto de la pandemia cuando estábamos hablando del COVID y demás y me contaba que ellos habían una de las cosas que habían hecho con los pacientes anticoagulados con warfarina en buen rango que no querían que vengan a hacer los controles de RIN al hospital por la situación de COVID inmediatamente habían cambiado a anticoagulación directa con los nuevos fármacos y evitaban el control digamos periódico del RIN en el hospital me parece un tema interesante ¿qué opinas Néstor de esa estrategia? La comparto 100% el año pasado tuvimos el gusto de tenerlo a Badimon que nos compartió exactamente los mismos resultados que Madrid pero en Nueva York y ellos también usan o Apixaban o Rivaroxaban en las altas de los pacientes que han tenido internados con COVID y evitan la toda la infraestructura de la heparina como profilaxis de hecho no sé si es verídico tengo que constatarlo pero esto en nuestro país está pasando lo mismo hubo mucha gente que empezó a usar los nuevos antiguagulantes orales y lo descubrió gracias entre paréntesis gracias al COVID para evitar justamente que el hematólogo el zarandeo del control en un paciente grave como era el paciente COVID sin duda acá nos ha ocurrido lo mismo cuando hemos podido lo hemos hecho de esa manera bueno aquí me avisa la gente de CETIFAC que tenemos que irnos lamento por el doctor Lozada que perdió la conexión así que bueno muchísimas gracias Néstor como siempre muy claro gracias también a Alfredo a CETIFAC y a Europharma que nos permitió estar aquí muchas gracias y bueno un placer realmente haber estado en este webinar gracias Néstor un abrazo Luis un abrazo Jorge y nos vemos pronto gracias Federico si estás escuchando hasta luego hasta luego